La Universidad de Santander UDES es pionera en el país en la implementación de laboratorios con réplicas de animales en materiales sintéticos para los estudiantes de medicina veterinaria. El esquema de trabajo ya se inició en Valledupar. Es una propuesta que está centrada básicamente no en reemplazar cadáveres, sino en optimizar el recurso biológico que normalmente se maneja a nivel de las facultades de medicina veterinaria. Los laboratorios que de ahora en adelante serán herramientas innovadoras y dinámicas permitirán que los estudiantes se exploren a fondo y se apropien del conocimiento, toda vez que tendrán una visión tridimensional y un verdadero posicionamiento de cada uno de los órganos de los animales. Que les va a servir en la práctica médica y en la práctica médico-quirúrgica. Entonces van a tener verdaderamente un posicionamiento de cada uno de los órganos, como ustedes pueden ver acá, en lo que se van encontrando en los distintos planos de disección. Desde Manizales llegó un especialista en réplicas para realizar el montaje de laboratorio en la sede de la Universidad en Valledupar. Se trata del médico veterinario Héctor Gabriel Zapata. Y los laboratorios en este momento que casi son anfiteatros, donde se conservan simplemente cadáveres, se van a convertir en elementos más dinámicos para que los estudiantes se puedan apropiar del conocimiento en un área en este momento de medicina veterinaria. Los materiales se podrán utilizar a partir del próximo semestre académico, entre los más de 70 estudiantes con que cuenta la universidad en la Facultad de Medicina Veterinaria.